La Virgen 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 Mi hija y mi hija coronaron, un bailando finalizó. Los regalos de mi virgen, que al Señor me acompañaron. Los regalos de mi virgen, que al Señor me acompañaron. Y bien que la relojase, nunca sería perdido O si me fui afligido, ¿de qué más soy yo donde hago? Que yo voy a repetir, ya nada sé por decir Pero, yo voy a repetir, ya nada sé por decir